Soy Matías Palacios, tengo 16 años de edad y juego de volante creativo. Volver a representar a Argentina en un torneo oficial es algo muy lindo, que no se da todos los días. Para mi familia y para mí es un orgullo poder vestir estos colores, que de chiquito lo venimos soñando. Y poder hacerlo por segunda vez es un objetivo que me lo vengo proponiendo, que ganamos el primer sudamericano. En este pasaje de sub-15 a sub-17, que fueron varios años, hemos cambiado muchas cosas. Al tener chicos que están jugando en primera edición y otros que están sumando minutos en reserva, lo hizo potenciar muchísimo más en lo físico y en lo futbolístico. Hemos tenido la oportunidad de jugar con varios de las elecciones que enfrentaremos en el sudamericano. La verdad que son partidos muy difíciles, que se hacen peleados hasta los 90 minutos, 93 minutos que dura el partido. Y siempre hay que estar concentrado, como dice Pablito. La importancia de prepararnos hace bastante tiempo, es poder conocer mucho más a tus compañeros de equipo y también conocerlo mucho más en lo personal y en su vida. Tenemos un grupo muy unido, un grupo muy competitivo de trabajo. Estamos todos unidos por el mismo objetivo, que es clasificar al mundial y poder ganar el sudamericano. Pero la verdad que este grupo también son de muy buenas personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!